Bien, en esta ocasión te voy a decir que en el trading se pierde haciendo las cosas bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy simple. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un sistema o una estrategia la cual nos brinda una mayor probabilidad de ganar y cada vez que esa estrategia o sistema se presente, lo vamos a tener que ejecutar. Así de sencillo. De eso se trata el trading. Bien, ahora en una serie de operaciones, no todas las operaciones van a salir buenas. Hay operaciones que van a salir negativas o que se van a ir al stop loss en las cuales no vamos a perder dinero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo hablo de que aquí en el trading se pierde dinero aún cuando estás haciendo las cosas bien, es que tú estás ejecutando tu sistema. Lo estás haciendo correctamente. Se están cumpliendo todos tus parámetros y tú ingresas la operación. ¿Qué pasa? Esa operación puede salir ganadora, puede salir perdedora. Pero cuando sale perdedora, tú has perdido dinero haciendo las cosas bien. Yo no sé en qué otra profesión se presenten este tipo de cosas, pero en el trading es algo con lo que vas a aprender a vivir. Es algo que hace parte de esta profesión. Tú haces las cosas bien, sigues un sistema, sigues un patrón de comportamiento. Puede que a veces funcione y puede que a veces no funcione. Recuerde que la única forma que hay o que existe de que un patrón, por ejemplo, un hombro cabeza a hombro, un doble piso, un triple techo, lo que sea, se repita al 100% de seguridad, es que esas condiciones se repitan exactas. La misma cantidad de personas, la misma cantidad de dinero, en el mismo momento, en el mismo instrumento. Condiciones que son casi imposibles de repetir. Entonces, al final, nosotros, haciendo las cosas bien como traders, siguiendo nuestro parámetro, nuestro sistema, nuestra estrategia, va a haber ocasiones en las que perdamos dinero. Así de sencillo, porque es un negocio de probabilidad. Hoy en la mañana le decía a una persona que si quería ganar, digamos, de una forma estable, que fuera la fija, para tener, ¿cómo fue que me dijo? Tranquilidad. Mira, lo mejor es que consigas un empleo. Y vamos a hablar luego en otro video sobre eso. Porque en el trading hay incertidumbre. En el trading es probabilidad y nada es fijo. Ningún resultado está garantizado. Todo se trata de promediar y vivir en esa estadística. No es nada más. Entonces, si tú también entendiste que el trading es de probabilidades, que se puede perder haciendo las cosas bien, porque es parte de este tipo de negocios, entonces comparte para que más personas también lo puedan entender. Y dejen de pensar que el trading, en algún momento, es algo de ir a la fija, es algo de que entonces si yo sigo el sistema, la operación va a salir positiva, porque eso es un falso despertar. Eso es una falsa realidad. ¿Listo? Nos vemos adentro de un próximo video. Chao, chao. Andrés Úñiga de TAC3 con ustedes.